Alma Guajira Después de tenerla el mundo entero se podía acabar Y le juré ante Dios, ese Dios que yo adoro tanto Que prefería morir antes que dejarlas de amar Y mi vida le di y en ella el más noble y más puro amor Amor que nada más tan solo se siente una vez Y era como el amor de Romeo por Julieta Y era como el amor de María por José Y era como el perdón de Cristo por la vida Y era mi propia vida y yo se la entregué Para que hoy todo lo tire, morena mía y yo pregunto por qué Devuélveme la vida, mi vida y devuélveme el amor Mi amor, devuélveme la vida, mi vida y devuélveme el amor Ay mi amor, tú tienes sentimientos lo sé No puedes ser tan mala por Dios Tú tienes sentimientos lo sé No puedes ser tan mala por Dios Devuélveme la vida, mi vida y devuélveme el amor Ay mi amor Alfonso Marigo y Javier Martín En la Madre Patria Como olvidar las noches En que mi lluvia de amor te mojó Enseñame a olvidarte Así como me enseñaste a querer Enseñame a decir Que no te quiero como te quiero Si no me enseñaste a querer Yo nunca lo voy a aprender Si yo aprendí a soñar El día que por primera vez te vi Y conocí el amor La noche que besé tu boca Y era como el amor Y era como el amor de Romeo por Julieta Y era como el amor De María por José Y era como el perdón de Cristo por la vida Y era mi propia vida Y yo se la entregué Para que hoy todo lo tires Morena mía Y yo pregunto por qué Devuélveme la vida Mi vida y devuélveme el amor Mi amor Devuélveme la vida Mi vida y devuélveme el amor Mi amor Mi amor Tú tienes sentimientos Lo sé No puedes ser tan mala Por Dios Tú tienes sentimientos Lo sé No puedes ser tan mala Por Dios Devuélveme la vida Mi vida y devuélveme el amor Mi amor Devuélveme la vida Mi vida y devuélveme el amor Ay mi amor Amor